Buenas tardes, sesión a un cuarto de hora para el cierre pues bastante dudosa, menos en el IBEX, que está bajando con fuerza, pero el IBEX está un poco distorsionado por los muchos resultados empresariales que se han publicado hoy, algunos de compañías grandes que no han tenido el día, por eso está así. Los demás, muy dudosos. Seguimos viviendo del rebote del Standard & Poor's 500 en la media de 200, hoy está titubeando y por eso los demás también lo estamos haciendo debido a una batería de datos, en concreto el del Producto Interior Bruto, que ha quedado un poquito peor de lo esperado, pero muy fuerte, un más 2,3%, y el dato de paro semanal, que sigue pues en la zona de mejores datos desde 1973. El mercado interpretado, estos dos datos, a pesar de que eran un poco peor de lo esperado, como que siguen fomentando el que la Reserva Federal pueda subir tipos. Además, hemos tenido un bandazo a la baja, lo podemos ver en mi gráfico intradía del DAS, el que uso para operar en 70 ticks, fíjense, esta caída de aquí tan fuerte, se ha producido por rumores difundidos por Financial Times de que el FMI se sale del acuerdo de rescate en Grecia. Esto sería bastante preocupante, veremos qué pasa. De momento, sesión de transición y con muchísimos resultados que han distorsionado algunos de los índices, como por ejemplo el IBEX.